Me llena de orgullo y satisfacción poder estar haciendo hoy este vídeo para agradeceros el haber alcanzado la cifra de 700 suscriptores, una nueva cifra redonda que tiene mucha importancia para mí y os voy a decir por qué. Muchos quizás no lo sabréis, pero para este año de 2022 me había propuesto alcanzar los 300 suscriptores o 350 en el mejorcísimo de los casos y también las 10 horas de contenido visualizado en un solo día. Es decir, que entre todos, viendo mis vídeos, alcanzáramos pues 10 horas de contenido visto. Y lo cierto es que a finales de febrero de este año ya había cumplido con los dos objetivos. Entonces, ¿por qué es tan importante para mí haber alcanzado los 700 suscriptores este año? Pues porque quiere decir que, según se mire, he duplicado o triplicado el objetivo de suscriptores que me había propuesto durante las vacaciones de navidad del año pasado. Y queráis que no, son unos señores resultados. De todo esto se desprenden varias lecturas. En primer lugar, que sin la ayuda de todos vosotros y de todas vosotras, esto no hubiera sido posible. Y en mi caso es aún más claro o más destacado, porque juraría que no he pedido en ningún vídeo de los más de 300 que tengo subidos ahora mismo a YouTube que os suscribáis, que dejéis un like, nada de nada. En el peorcísimo de los casos, en dos contados. Con lo cual sale totalmente de todos vosotros y de todas vosotras apoyar con gestos tan sumamente sencillos y gratuitos el contenido que creo. Con un like, con un comentario, con una suscripción, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, por X o por Y, el contenido que creo ha mejorado. Aún a pesar de seguir haciendo exactamente los mismos tipos de vídeo que hacía pues cuando tenía 100 suscriptores. Y entiendo que es por detalles no tan tontos como por ejemplo la entonación. Algunos de mis primeros vídeos son con una entonación muy pero que muy plana. Evidentemente pues le tenía miedo a la cámara y ahora todo eso pues ha ido cambiando poco a poco. Le voy perdiendo el miedo a la cámara, al que dirán, entono las frases... Todo esto de seguro ha influido en la calidad de mis vídeos y por tanto en los resultados que os estoy comentando. Al margen de estas cuestiones, los comentarios que recibo en los vídeos me animan muchísimo a seguir con todo esto. Comentarios, saber que me sale de memoria, pues de Charlie, de Emilia, de Gonzalo, de Josep, de... ¿de quién más? De Milito, de MDI, de Roberto, de Marcial, de Ernesto... Bueno, y yo qué sé. Y de muchos más que de seguro se me quedan en el tintero. Como os digo, sois toda una inspiración y la verdad es que cada vez que os leo me entran más ganas de seguir con esto. Porque ya os tengo dicho en algún que otro vídeo que esto de hacer vídeos para YouTube se está convirtiendo en un hobby para mí. Porque yo de hacer estos vídeos no saco absolutamente nada. De ningún vídeo que os haya grabado hasta la fecha he ganado ni un solo céntimo. Tampoco me quiero olvidar de todos los que me dejáis un like en los vídeos. YouTube no me permite saber quiénes sois, pero aún así os estoy muy pero que muy agradecido. Y por cierto, ¿qué haces también a los que dejáis algún que otro dislike? Me indica que puedo mejorar, pero sólo tengo una petición. Por favor, indicadme qué es lo que nos ha gustado y por tanto cuál es el aspecto en el que puedo mejorar. Y bueno, sólo puedo reiterar mi agradecimiento a todos vosotros y a todas vosotras. Espero seguir al pie del cañón, al menos como he hecho hasta ahora. Y en todo caso, como ya bien sabéis, espero que os haya gustado este nuevo vídeo y si eso, nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias a todos. ¡Chao, chao!